Hola, soy Julia Domínguez, pastelera de la Escuela Una Mesa, que da en Puerto Madryn. Hoy vamos a tener nuestra primera clase, es de batidos pesados, así que muy bienvenidos. En la primera parte de nuestra clase online vamos a aprender a diferenciar cuáles son los batidos pesados de los livianes, porque por supuesto existen los dos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? El batido pesado se identifica porque en nuestra receta, o en nuestros ingredientes, va a haber mucha presencia de materia grasa. Ejemplo, manteca, mantequilla, también algo que recomiendo que no utilicemos, pero ya vamos a ver qué es, la margarina. Entonces, también pueden aparecer chocolates, pueden aparecer aceites de coco, muchos productos que sean grasos. Eso nos va a identificar qué técnica vamos a aplicar. En este caso vamos a aplicar la técnica del cremado, que ya lo vamos a ver. Por otro lado, el batido liviano lo vamos a identificar porque hay mucha presencia de huevo y prácticamente no lleva materia grasa. Entonces, es muy importante identificar qué técnica voy a utilizar, si es la de un batido pesado o la de un batido liviano. ¿Por qué? Porque si yo necesito humedecer la torta, por supuesto vamos a poder utilizar la técnica del batido liviano. Y en el caso que nosotros no podamos humedecer la torta, vamos a utilizar un producto que tenga mucha materia grasa. O sea, un batido pesado como vamos a hacer ahora. Vamos a hablar un poquitito de la manteca, ya que venimos hablando de nuestro producto estrella. En nuestra técnica que es el batido pesado, la manteca, viene de la leche de la vaca. Esto es origen animal. Por otro lado, tenemos también las margarinas. Las margarinas o aceites hidrogenados son aceites que creamos los humanos para que se parezcan a la manteca. Supuestamente tiene parecido el sabor y la coloración no es así. ¿Para qué existe? Para que nuestros productos duren más en el tiempo y también lo que nos va a hacer es bajar el costo de nuestra receta. Entonces, la margarina o los aceites hidrogenados en el mercado nos sirven para esto. Bajar el costo más que nada del producto. Y sí pueden notar que la humedad sea un poquito más grande. ¿Cuál es la parte negativa de los aceites hidrogenados? Es que nos hacen mal a nuestra salud. ¿Cómo vamos a saber si es una manteca o un aceite hidrogenado o margarina? Es muy importante leer en nuestro envase que diga manteca o derivado de la leche de la vaca. Eso nos va a decir que es una manteca o mantequilla, también le llaman. Así que, ¿qué es lo que nos va a dar a favor la manteca o la mantequilla? El sabor, la coloración, la humedad. Por supuesto, en costos va a ser mucho más económico la margarina que la manteca. ¿Bien? Pero recuerden siempre que la calidad la vamos a encontrar en la manteca. ¿Bien? Así que es el primer ingrediente que vemos. Por otro lado, vamos a hablar de un ingrediente que utilizamos muchísimo en la pastelería, que es la harina. ¿Qué harina? Utilizamos una harina que se llama harina cuatro ceros. Es una harina de trigo que le llaman pobre gluten. El gluten es una proteína que está dentro de la harina de trigo. Esta harina nos va a servir siempre para darle cuerpo, estructura a nuestras recetas, pero no es 100% necesaria. ¿Por qué no es 100% necesaria? Porque van a encontrar recetas de masa de cuatro cuartos, de brownies, de budines, que también pueden llevar fécula de papa, de maíz, de mandioca. Hay un montón de alternativas también que le podemos agregar aparte de la harina de trigo. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque en verdad lo que nos aporta principalmente es el cuerpo a nuestra preparación, pero es muy importante saber que el gluten lo que genera son redes en nuestras masas. Esas redes que genera va a ser lo que va a ayudar a que el producto cuando genere gases crezca, crezca, crezca y este gluten que se hidrató, ya vamos a aprender cómo se hidrata y cómo se desarrolla el gluten, pero se desarrolla, se forma una red, entonces de esa manera crece, crece, crece. Ahí adentro van a haber pequeñas burbujitas y en esas pequeñas burbujitas va a estar alojado dentro de esa red de gluten. Por eso es tan importante tener un poquitito de gluten. Y a la hora de siempre la elección de nuestra harina de trigo, luego en el envase y en el supermercado por lo general vamos a encontrar harinas que tienen 3 ceros, harinas 4 ceros o harinas que vienen con levadura. Ojo con eso, la levadura que ya lo vamos a hablar enseguida. La harina, para mí, la marca no va a ser la diferencia, lo único importante y vuelvo a remarcar es que sea una harina pobre en gluten, que tenga 4 ceros. Vamos a pasar a otro ingrediente que es el azúcar. El azúcar en Argentina o en cualquier parte van a ver que la más utilizada es el azúcar blanca. Podríamos utilizar azúcar natural, azúcar negra, azúcar impalpable. ¿Por qué? Porque nos da el mismo dulzor, lo que puede llegar a cambiar es la coloración. Pero el azúcar es muy importante a la hora de trabajar pastelería porque es lo que nos va a endulzar y dar coloración en el producto. Así que no importa tampoco la marca ni tampoco la coloración del azúcar porque ya les digo, todas endulcian prácticamente igual. Por otro lado, tenemos el famoso huevo, que acá entramos en un mundo gigante. ¿Por qué? Porque siempre se encuentran recetas que se dice un huevo, dos huevos, cinco huevos. Y siempre nos preguntan, Julia, ¿cuántos huevos son 200 gramos de huevo? Y siempre responde al mismo, no sé, ¿por qué? Porque un huevo puede pesar entre 40 gramos a 75 gramos, dependiendo del tamaño de ese huevo. Técnicamente la yema, que es la parte amarilla, va a pesar 20 gramos. Y la parte clara, que es la clara, va a pesar 40. Ahí vamos a formar un huevo de 60 gramos, pero les contaba, es dependiendo, hay huevos que son pequeños a más grandes. Entonces, ¿qué es lo importante del huevo? Siempre pesarlo. En la pastelería es fundamental, ya lo vamos a hablar en la parte de mise en place. Por otro lado, el huevo tiene algo muy atractivo, que nosotros podemos utilizar en muchas de las recetas, reemplazar el 100% de la yema por clara, o el huevo por clara por yema, dependiendo, por supuesto, de la receta que vayamos a hacer. En el caso de los batidos pesados, siempre que nosotros utilicemos la parte de la yema, que es lo que nos va a aportar más grasa a nuestra receta. Pero si tengo, quizás, necesito 200 gramos, y tengo 180, y justo en la heladera de casa tengo un poco de clara de huevo, lo que hacemos es terminar de completar. La idea es que nosotros tengamos los 200 gramos en huevo, no importa si es más de yema o de clara, ¿bien? En el caso de los batidos pesados, por supuesto. Bien, y el quinto ingrediente que vamos a hablar hoy es el polvo de hornear, ¿sí? O también le llaman leudante químico, ¿por qué? Como dice la palabra, es un leudante químico que está creado por el humano, que nos ayuda a generar aire en las piezas. En este caso, en un batido pesado, lo vamos a necesitar casi un 99%, porque piensen que hay mucha materia grasa y necesita crecer. Ahora, ese polvo de hornear, por lo general, lo vamos a encontrar en el supermercado cuando viene con la harina leudante. Lleva harina de trigo más nuestro polvo de hornear. ¿Cuál es el problema de utilizar harina leudante? La harina leudante lo que tiene es que nos va a condicionar cuánto va a crecer esa pieza. Yo necesito saber cuánto quiero que crezca esa pieza. Entonces, muy importante pesar la harina 4 ceros y el polvo de hornear por separado. Después los vamos a unir. Pero es muy importante saber que en la pastelería no nos tiene que condicionar ningún ingrediente. Nosotros tenemos que poder controlar esos ingredientes. Así que, bueno, ahora estamos listos para empezar con la primera receta. Pero lo importante antes de empezar a cocinar es la organización en la pastelería. ¿Por qué? Porque yo necesito tener todos mis ingredientes pesados para que en el paso a paso de la técnica no vaya a estropear alguno de esos ingredientes. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces pesamos en un bowl el azúcar y encima ponemos huevos y los dejamos aproximadamente 2 minutos juntos. El problema que vamos a tener con eso es que el azúcar hace cristalizar el huevo. Entonces se nos van a hacer pequeños coagulitos de huevo que no los vamos a poder quitar. Y a la hora de consumir nuestro producto se va a ver reflejado, ya sea que haga un budín, una torta de manteca o el producto que sea. Entonces, antes de directamente pesar uno encima del otro, lo que vamos a tener son recipientes para colocar cada ingrediente. En esos recipientes yo voy a pesar. ¿Por qué todo el tiempo digo la palabra pesar? Porque en la pastelería es muy importante que yo pese los ingredientes. Porque yo hago una vez una receta, la pruebo y dentro de mil recetas más no voy a tener que volver a probarla. ¿Por qué? Porque esto es matemática. 2 más 2 es 4. Ese va a ser el resultado siempre a lo largo de todas las veces que replique esa receta. Entonces es muy importante pesar. ¿Con qué? Para mí, ella es mi mejor amiga en la pastelería. No es ni el horno ni la batidora. La balanza. La balanza nos va a servir ¿para qué? Para darnos la exactitud de cada gramo que necesitamos. Entonces, lo que yo voy a hacer, el primer paso antes de cocinar, es hacer mi mise en place. La mise en place quiere decir, puesto en mesa, pesado en mesa, organización de mesa. De muchas maneras van a encontrar la significación, pero acá tenemos todos los ingredientes pesados. Una vez que yo pese mis ingredientes que tengo en la mise en place, en la mesada, ahí sí estoy lista para comenzar a cocinar. ¿Bien? Así que ahora sí vamos a arrancar, dejar de charlar. Nuestra masa de 4 cuartos, lo que nos pide es azúcar, manteca, huevos, harina y polvo hornear. Que es muy importante para mí, porque muchas veces nosotros los pasteleros tenemos muchas técnicas en la cabeza, muchas recetas. Es ordenar visualmente, ¿sí? Agrupar esto va con esto, después esto, después esto. Entonces, de esa manera no tengo que estar leyendo continuamente. Por supuesto que las primeras veces voy a tener que estar leyendo nuestra técnica, nuestra receta, a la hora de ponernos a cocinar. Porque es algo nuevo, nos pasa a todos. Por más que tengamos 30 años de cocina, siempre hay que leer. Y reforzar nuestra memoria a la hora de aplicar la técnica. La técnica que hoy vamos a aplicar es un batido pesado, como ya hablábamos. Es una técnica que tiene mucha presencia de materia grasa. En este caso, el 4 cuartos, lo que tiene de particular para mí es una masa madre de la pastelería. ¿Por qué una masa madre? Porque de ellas puedo hacer tortas de manteca, budines, cupcakes. Podemos hacer un montón de productos de acuerdo al molde que esté utilizando, es el nombre que va a llevar esta receta. Pero es de esta masa neutra que tenemos acá, nosotros vamos a hacer diferentes formas y también diferentes sabores de acuerdo al sabor que nosotros querramos colocar. ¿Bien? Así que voy a comenzar. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? La manteca. Acá vamos a cuidar siempre la manteca porque ella es quien nos denomina nuestro nombre, que es de la técnica, el batido pesado. ¿Y qué es importante de la manteca? Saber cuándo está a punto pomada. Muchas veces creemos que a punto pomada es cuando yo toco la manteca y se resbala fácilmente mi dedo. Y no es así. Técnicamente tengamos en cuenta que el punto de pomada de la manteca va a estar entre los 18 y 20 grados. No es necesario que yo tome la temperatura con un termómetro, pero sí lo necesario es que toquemos. Las manos siempre van a estar limpias. Es una herramienta más de trabajo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque lo que vamos a hacer es tocar nuestra manteca. Si mi manteca, yo paso el dedo y puedo sacar sin hacer fuerza como estoy haciendo acá, ya está. Eso es punto pomada. Lo importante es tocar la manteca y verificarlo. Yo siempre digo que tiene una textura de una crema corporal, ¿sí? Es bastante pesada, pero no se cae sola. ¿Qué es importante también a la hora de la elección del punto de la manteca? Nunca tiene que estar dura ni tampoco fundida en el estado que está el agua, ¿sí? Estado líquido. No. Ningún extremo es bueno. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi manteca a punto fundido, líquido, lo que va a pasar es que no va a cumplir la función que ahora vamos a buscar, que es con la batidora, que es juntar aire. Y lo mismo, si la manteca está a temperatura de heladera, entre 4 a 8 grados, va a estar dura y no va a poder formar, juntar, perdón, aire, formar una crema, que es lo que estamos buscando en este momento. El primer paso se llama el cremado. Se le llama cremado, ¿por qué? Porque voy a hacer una crema con ayuda de la manteca y el azúcar. Ahora, entonces, acá viene toda esta explicación de por qué es tan importante que la manteca esté en punto pomada. Puedo tener una batidora con motor o puedo hacerlo manualmente. Pensemos que manualmente va a llevar un poco más de tiempo, ¿sí? Y un poco más de trabajo físico. En este caso, yo como tengo una batidora, voy a aprovechar y la voy a utilizar. Voy a colocar mi manteca dentro de la batidora. Y azúcar. Esto lo vamos a comenzar a batir en una velocidad moderada a alta. Tengan paciencia porque acá tenemos que hacer que esa manteca, que esa amarillita, se llegue a poner casi blanca. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer yo es batir, batir, batir. Y la grasa tiene la gran capacidad que cuando la agitamos, lo que hace es recubrirse de burbujas de aire. Esas burbujas de aire que juntó la manteca, va a dar como resultado y ayuda al crecimiento de la pieza. Entonces, si yo en este momento pondría manteca fundida, líquida o dura, no va a juntar aire. ¿Por qué? Por el estado de la manteca. Entonces, es importante batir con paciencia y buena temperatura en la manteca. Muy bien. Miren cómo está de cremosa esta manteca con el azúcar. Esto se llama cremado, que parece una crema batida con azúcar. En este momento, una vez que se puso casi blanca, está lista para recibir los huevos. Ahora sí, vamos a colocarle un poco de esencia de vainilla, o puede ser ralladura de limón, de naranja, de pomelo. El sabor que uno desee. Siempre se recomienda que esté bien pegado a la materia grasa, porque eso va a hacer que realce el sabor de nuestro producto. Ahora sí, estamos listos para incorporar los huevos poco a poco. Ahora sí, estamos listos para incorporar los huevos sobre la manteca y el azúcar, una vez que llegó al punto crema o cremado. ¿Qué es importante? Cuando yo voy a incorporar los huevos, no es necesario apagar la máquina. Yo aparé nuestra máquina para poder mostrar en la cámara el punto que se vea la cremosidad de este batido. Entonces, una vez que yo lo veo visualmente que está bien cremoso, ya ahí vamos con los huevos. Pero, poco a poco. Como siempre digo, en la pastelería hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué vamos a incorporar el huevo uno a uno o poco a poco? Lo que puedo hacer es batirlo, si quiero, y unir todo el huevo para ir incorporando poco a poco. El fin es que voy a generar una emulsión. Si tengo grasa por un lado y por otro lado tengo líquido, entonces tengo que lograr que quede una crema bien cremosa. ¿Para qué? Para que luego de la cocción no se vea como que nuestro producto, ya sea una torta o un budín, se vea cortado. ¿Bien? Entonces, este es el fin que yo incorpore poco a poco el huevo. ¿Bien? Estamos listos para eso, vamos a ir. La incorporación de huevos está lista, que es muy importante. Siempre digo que para mí en la pastelería todo es importante, pero realmente el primer inicio de nuestro producto, el cremado, batir bien esa manteca es fundamental. Y el segundo, la incorporación de huevos, también, porque piensen que es el resultado que después del horno se va a ver divino ese bizcocho. ¿Bien? Los huevos, algo que no mencioné y es muy importante también, es la temperatura. Muchas veces me dicen, ¿en dónde conservo el huevo? En la heladera. La temperatura ambiente, lo ideal es en la heladera, porque se va a conservar más tiempo, se va a envejecer en un plazo mucho más largo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a conservar en la heladera y lo vamos a quitar de la heladera y lo vamos a dejar aproximadamente una hora antes al huevo que se empiece a tomar un poco de temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que tenga la temperatura entre 18 y 20 grados, entonces cuando yo lo mezclo con mi manteca, sea más fácil esa unión. Porque les puede pasar que quede cortado muy chiquitito, como pedacitos de grasa por un lado y la parte líquida por otro. Y me van a decir, pero hice tal cual lo que me dijo Julia. Bueno, pero muchas veces esto se trata de temperaturas, entonces tenemos que tener en cuenta que la temperatura, cuando yo uno diferentes ingredientes, es muy importante. Ahora sí, estamos listos para la última parte de nuestra masa de 4 cuartos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tamizar la harina. ¿Sí? Nuestra harina 4-0. ¿Para qué se tamiza la harina? Lo que hace es separar las partículas de nuestros ecos y ayudar a que la incorporación sea más rápida y sencilla en nuestro batido. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a poder batir ni mezclar durante mucho tiempo. Entonces es muy importante tamizar. Y aparte para sacar cualquier posible grumo que tenga nuestro producto. Voy con el polvo a hornear. Y les decía, no podemos batir mucho porque vamos a incorporarlo y rápidamente vamos a apagar la máquina. Si yo estoy batiendo mucho, 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 el problema que vamos a tener es que vamos a desarrollar el gluten. El gluten se desarrolla con hidratación. Acá tenemos medio líquido, la manteca y los huevos. Y por otro lado con el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que me puede dar como resultado? Una pieza que sea gomosa. ¿Por qué? Por el exceso de batido. Así que no vamos a batir mucho. Incluso si lo quisieran hacer manualmente, a la incorporación también está perfecto. ¿Bien? Así que vamos por eso. Ahora sí, tenemos nuestro batido divino. Ahora se los voy a mostrar. Siempre queda un poco de harina en las paredes. Cuando saco mi bowl, lo muevo con la ayuda de mis manos y con el batidor. Pero miren lo que es esto. Una crema divina. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Como les contaba al inicio de la clase, es una masa que le puedo dar diferentes sabores. Por un lado vamos a hacer una torta de manteca. Y por otro lado, un budín con un sabor que se va a llamar hamburgues. Así que vamos por eso. Muy bien, ahora sí, nuestra masa de 4 cuartos. Lo que vamos a hacer es hacerlo de dos sabores. Dijimos, primero vamos a colocar en un molde que está enmantecado. Me estaba esperando en la heladera. Puede estar o no enmantecado. Porque podemos utilizar moldes de aluminio, moldes que son de plástico tipo de silicona. Podemos utilizar de teflón. Que esos no necesitan que le coloquemos manteca. Pero yo siempre a los de aluminio, a los de lata, le pongo siempre un poquitito de manteca. En el caso que también quieran harina. ¿Bien? Pero ya es para que después les vale para desmoldar. Y por otro lado tengo uno que es de forma de budín. También con un poquito de manteca. Y voy a hacer un sabor hamburguesa acá. Así que lo que voy a hacer es pesar una parte de mi receta de masa de 4 cuartos. Digamos, la base de nuestra receta. Que acá vamos a colocar un poco de masa. Muy bien. Quedó súper cremosa. Esta la vamos a hacer para el sabor de budín. Pero directamente ya lo que voy a hacer es colocar en mi molde mantecado de torta. Mi base de masa de 4 cuartos. Esto va a ser un bizcocho de manteca sabor a vainilla. Limpiamos bien, bien, bien el bowl. Bien, así no nos queda nada de masa. Voy a golpear. Para que llegue bien en los ángulos. Y con la ayuda de una cuchara o una espatulina vamos a alisar nuestra masa. Vamos a colocar siempre nuestro molde de torta encima de una plaquita extra. ¿Por qué? Porque si se llega a rebalsar nuestra masa va a caer en la placa y no en el horno que es un lío limpiar el horno. Bien. Así que siempre ese tip es muy importante. Lo vamos a dejar a un costado para que nos esté esperando. Por otro lado dijimos que acá vamos a hacer un sabor para un budín. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este sabor de budín se llama hamburgues porque lo clásico o típico en la pastelería, el budín hamburgues lleva chocolate, nuez. Y aparte se le agrega un poco de miel. ¿Qué es lo que nos va a dar la miel? La miel nos va a dar un sabor con ese dejo de miel pero es fundamental. Va a hacer que ese budín quede más húmedo y que perdure más en el tiempo. Así que es muy importante. En el caso que no puedan consumir miel podrían usar glucosa. Bien. Es un reemplazo muy útil también. Así que voy a colocar la miel dentro de nuestro budín. Sacamos todo. Yo soy muy pastelera. Uso hasta el máximo de los ingredientes. Por otro lado lo que tengo, a mí me gusta mucho darle ese toque de sabor a naranja. Así que vamos acá con un boito de ralladura de naranja. Queda muy rico. Voy a mezclar. No importa el movimiento que haga con él la mezcla. Así mezclamos. Y por último voy a tener un poco de coñac, de oporto. Que se lo vamos a incorporar a la masa. Pero también lo que se va a incorporar son los frutos y el chocolate. Que lo que voy a hacer es mezclarlos. Bien. Los mezclo. Y a esta mezcla le vamos a agregar harina. ¿Sí? Esta harina ya está tamizada, lista para utilizar. Entonces lo voy a colocar en nuestra preparación. ¿Por qué vamos a mezclar harina con los frutos y el chocolate? Porque lo que va a ayudar es a que nuestro sabor pesado, le llamo yo, las nueces de chocolate, no queden en la base de nuestro budín. Así que siempre es muy importante rebozar el fruto seco, chocolate o el sabor que estés eligiendo. En este caso, vamos con un poco de oporto. Mezclamos. Mezclamos. Vamos con un poco de nuestro sabor, con harina extra. También es muy rico hacerlo con frambuesas y chocolate. Ya dejaría de llamarse un budín hamburgueso. Pero, banana, manzana, manzana con canela queda genial. Vamos acá con un poco más de nuestro licor. Vamos con un poco más de nuestro sabor. Bien, una vez que nuestra mezcla está lista, se va a ir a nuestro molde en mantecado. Y es muy importante colocar arriba de la mitad de nuestro molde en relleno. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos menos cantidad, no va a crecer tanto. Vean su receta y tiene mucho producto pesado. Nueces, chocolates, harina extra. Así que por eso, de la mitad del molde hacia arriba. Un paso, y que es fundamental. A nosotros nos gusta que los budines queden redondeados. No en forma de B corta o de montaña. Entonces, para que eso suceda, lo primero que voy a hacer es... golpear. Y una vez que golpeo, voy a agarrar una cuchara y vamos a hacer un pequeño surco. Ese surco va a dar como resultado un budín redondeado. Bien, por la parte del medio va a explotar y va a salir todo el aire. Entonces, de esa manera, como hay menos cantidad acá, no nos va a quedar en punta. Así que es un tip muy importante también. Ahora sí, nosotros tenemos el horno precalentado en 180 grados, que es un horno moderado. Nos vamos a ir aproximadamente con nuestro budín, unos 45 o 50 minutos. Y nuestra torta de manteca va a llegar aproximadamente 1 hora, 1 hora 10. ¿Qué es? ¿Qué es importante? Que no se guíen por el tiempo que yo les doy. Si no, lo importante es que, pasado esos 40 a 45 minutos, en el ejemplo del budín, vamos a agarrar un palillo o un cuchillo bien delgado. Primero verificamos con nuestros dedos, si se mueve mucho es porque le falta. Lo dejamos un ratito más y si no, vamos a introducir el palillo. Si sale seco, quiere decir que nuestro producto ya está listo. Pero un ratito lo vamos a ver. Ahora sí, vamos a hacer nuestra receta muy chocolatosa, que es el brownie, que a mí me encanta. Lo primero que tenemos que entender qué es un brownie. Un brownie para la pastelería es una torta súper húmeda de chocolate sin aire, que tiene chocolate semi amargo y nueces. Esta receta que les voy a dar yo es una alternativa. Ustedes pueden utilizar un montón de otras recetas, pero para mí lo importante del brownie, o sea, la clave, está en el horno. Ya lo vamos a ver a eso. Vamos a comenzar aprendiendo primero a fundir chocolates. ¿Por qué? Porque el chocolate es uno de los ingredientes más sensibles que encontramos en la pastelería porque se puede quemar muy fácilmente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, el chocolate que tenga, siempre lo voy a picar. ¿Por qué? Porque nosotros le llamamos al chocolate que es perezoso, ¿sí? No le gusta pensar ni hacer nada hasta que yo le pida que lo haga. ¿Y cómo hago eso? Picándolo y moviéndolo. Así que es muy sencillo. Yo lo voy a hacer con microondas, pero ustedes también lo pueden hacer en un baño María, que ahora vamos a ver cómo se hace con baño María. Bien, vamos a el microondas. Y en el microondas lo vamos a poner 30 segundos, lo voy a quitar, lo voy a mover, y así hasta que se empiece a fundir. Porque piensen que hay trozos de chocolate que reciben calor y otros que no. Si nosotros no lo movemos, el que se fundió no le puede pasar la información al que no está fundido. Entonces, de esa manera se quema el chocolate. Yo, una vez que lo pongo 30 segundos, ahora le voy a mostrar lo que estamos hablando. Bien, salió mi chocolate del micro. Yo lo voy a mover y voy a decir, pero acá no hay nada fundido. Si yo no lo muevo, por más que vea que no hay nada fundido, piensen que los trozos de chocolates que recibió calor, van a seguir recibiendo calor. Y los del centro no se enteran. Entonces, si yo no lo muevo, es el primer paso a que se queme el chocolate. Muérganlo, aunque no lo vean fundido. Muy bien, segunda vez que sale del micro. Y ahora sí vamos a tener presencia de unos trozos de chocolate que están fundidos. Sí, entonces acá sí empieza la aventura de fundir el chocolate. ¿Ven? Si yo le doy solamente dos vueltas y lo vuelvo a mandar al microondas, no termino de pasar información al chocolate que no tiene calor. Así que miren, ¿sí? Como se ve que ya se está fundiendo. Nuevamente, yo creo que con una vez más, ya vamos a estar bien, pero... Y efectivamente, nuestro chocolate ya casi está. Recuerden siempre, muevan, 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 hasta ayudar a contagiar todos los trozos de chocolate que no tienen calor, con los que sí tienen calor. ¿Bien? Entonces, acá, miren lo que es esto. Chocolate fundido. Así ahora, vamos a fundir el chocolate en el microondas. En el caso de hacerlo a baño María, tip importante, agarran una olla que sea bastante chica y buscan un bowl que haga de tapa, ¿sí? En su olla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es, en esa olla colocamos agua, romper, porque hay muchas burbujas y apagan el fuego y vienen con su chocolate en el bowl que hace de tapa y lo voy a apoyar. Ahora, nunca va a tocar el bowl el agua. ¿Por qué? Porque si no, esa agua que está a 100 grados va a quemar el chocolate. Así que no, no es necesario. Por eso es que haga de tapa. Y ahí, movemos. ¿Sí? Y es lo mismo que utilizar en el microondas, nada más que voy a estar yo más atenta al chocolate. ¿Bien? Ahora sí estamos listos para comenzar con esta riquísima receta. Tenemos chocolate fundido, manteca, azúcar, huevos, nueces y harina. En otras recetas también van a poder usar, van a encontrar en verdad, recetas que llevan azúcar negra, cacao. Son diferentes fórmulas, como les llamo yo. ¿Bien? Que van a llegar a un camino muy parecido, que es esta torta de 2 centímetros, bien húmeda y compacta. ¿Bien? En el caso de querer reemplazar manteca por margarina, lo podrían hacer, pero recuerden que el sabor va a cambiar por completo. Y algo, un tip importante de la manteca. La manteca se va a fundir a los 32 grados. Por eso muchos lugares, Brasil, Ecuador, México, usan muchas margarinas por el exceso de calor que hay en las cocinas. ¿Bien? Pero en este caso, acá en Argentina no tenemos problemas, así que siempre elijamos manteca que da mucho mejor sabor. ¿Bien? Yo podría haber fundido mi manteca con el chocolate, pero yo quería mostrarles cómo fundir correctamente ese chocolate. Entonces acá coloco la manteca, muevo, con el mismo calor del chocolate, se va a fundir la manteca, ¿sí? Porque este chocolate está arriba de los 32 grados, así que fácilmente la funde, como verán. En el caso que vean que su manteca está muy fría a temperatura heladera, le dan un golpecito de baño maría o de microondas junto con el chocolate. No hay ningún problema. Muy bien. Tenemos lista la primera parte de la receta. Ahora sí, en un bowl vamos a colocar huevos y azúcar. Recuerden que cuando yo uno estos dos ingredientes, instantáneamente hay que mezclar o batir. ¿Para qué? Para no generar pequeños grumitos de huevo. ¿Bien? En este caso, yo voy a elegir un batidor de mano. No es necesario batir mucho tiempo como nos pasó en la otra técnica del cremado. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es solamente unir los ingredientes. Por eso elijo solamente un batidor de mano. ¿Se podría hacer una batidora con motor? Sí, claro. Lo harían también muy rápido. Pero yo para que puedan ver las dos técnicas, batido a mano y batido en máquina. Unir. Voy con mi sabor. Lo mismo. Podríamos poner esencia vainilla o ralladuras de cítricos. Una cosa con la esencia vainilla que mucha gente le pone una gotita. Si yo le pongo solo una gotita, piensen que la esencia vainilla tiene mucho alcohol. Cuando se va al horno, se evapora y se va de sabor. Si van a poner muy poquito, no lo utilicen. No es necesario. Pónganle aunque sea una cucharada y media, dos cucharadas. Va a quedar muy muy bien. Mezclamos. Y ahora sí estamos listos para ir con nuestro chocolate con manteca. Sobre nuestro huevo con azúcar. Todo dentro. Mezclamos. Bien. Una vez que mezclamos, acá estamos listos para recibir nuestras nueces y nuestra harina. Esta técnica, como verán, empezamos diferente a la anterior. Partimos de huevos con azúcar y agregamos el chocolate, que es la grasa. ¿Por qué acá no busques juntar aire? Porque dijimos, en la pastelería el brownie es una torta húmeda, bien baja y compacta. Entonces no necesitamos batir en exceso. ¿Por qué? Porque no necesitamos el aire para que crezca el producto. Y tampoco lleva polvo a hornear. El polvo a hornear, recordemos, genera aire a la pieza. No lo necesitamos. Así que, estamos de 10. La última parte es la incorporación de la harina. Que acá no lo vamos a mezclar con nuestros frutos secos. ¿Por qué? Porque no tiene espacio para moverse la nuez. Entonces, directamente vamos uno encima del otro. Bien. Ahora sí. Bien. Bien. Una vez que incorporamos harina, estamos listos para ir con nuestras nueces. A mí me gusta colocarlas enteras. Entonces, cuando cortamos el brownie, se cortan las nueces. Pero también pueden ir picadas. Miren que divino que se ve esta mezcla de brownie. Está lista para ir a su molde. Que el molde que nosotros tenemos, yo lo que hice es colocar una cintura que no tiene base. Entonces, le puse un aluminio. Bueno, no es necesario ni en mantecar ni en harinar porque tenemos exceso de grasa. Pero, si yo tendría un molde que no tiene base, sí, le vamos a poner un poquito de manteca y harina o solo manteca. Así que acá nos vamos con nuestra preparación. Con ayuda de una espatulina, vamos a ir a los laterales, llevar y nivelar nuestro brownie. Porque el brownie, recuerden que tiene chocolate y es muy perezoso. No se va a acomodar solo en el horno. Ahora sí, nos vamos a un horno precalentado, 180 grados, aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Tip importante para nuestro brownie. Los laterales tienen que estar firmes y el centro se tiene que mover, que temblar, que parece que está crudo. Pero no está crudo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo quito del horno, pensemos que acá hay mucha materia grasa, chocolate, manteca. Sale del horno y todo eso está blando. Bien. Entonces, piensen que tiene que bajar aproximadamente unas 6 horas. Va a estar bajando la temperatura. Va a depender, obviamente, del ambiente que tengamos. Si hace mucho calor, puede llevar 8 horas. Entonces, baja la temperatura y van a ver que ahí lo van a cortar y va a estar súper, súper húmedo. Y va a estar listo para consumir. Así que, siempre tengan en cuenta que el centro esté blandito. Bien. Nuestro brownie ya está. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque nuestros laterales están firmes y el centro está velando. Tip importante, nunca guiarse con un cuchillo. ¿Por qué? Porque si sale húmedo, lo volvemos al horno y se va a pasar de cocción. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a poner duro. La clave está en dejar que baje la temperatura aproximadamente unas 6 horas. Bien. Así que, yo voy a hacer la prueba del cuchillo para que vean que no esté mintiendo. Miren, acá se ve que está más firme. Se hace la capa típica del brownie, que es bien crocante y se rompe los laterales. Y acá, miren cómo está. Está muy blando. Vamos a hacer la prueba del cuchillo y sale húmedo, pero es por la cantidad de chocolate y manteca que tiene. Así que vamos a dejarlo que enfríe unas 6 horas para poder cortarlo. Hundimos nuestro cuchillo. Si sale limpio, acá sale con chocolate. Ya está. Así que ahora vamos a proceder a desmoldar nuestros bizcochos. Importante, vamos a mover un poquito el bizcocho para poder desmoldar. Colocamos un papel absorbente. Una rejilla en lo posible para que pueda respirar nuestra torta. Y vamos a invertir. Golpeamos un poquito. Y ahora sí, retiramos nuestro molde. Quedó un pedacito agarrado, no pasó nada. Se lo sacamos, lo colocamos y como nuevo. Muy bien, listo. Para nuestro budín lo que vamos a hacer es lo mismo. Si tenemos una rejilla, si no sobra un plato, desmoldamos y dejamos que se enfríe. La idea de las rejillas es que se ventilen nuestros bizcochos. Pero, nuestro budín va a quedar mirando para arriba, como lo vemos. Y la torta de manteca va a estar mirando para abajo. ¿Por qué? Porque si sale con esas pequeñas pancitas, tiene que quedar lisa. Entonces, al estar caliente, la gravedad lo que hace es bajar o aplastar todo y copia la base. Y así, también lo que nos ayuda es que al tener una rejilla, respira nuestro bizcocho. Bien. Así que, bueno, lo vamos a dejar que se enfríe. Y este está listo para que lo utilicemos para rellenar. Y este lo podemos decorar, en el caso que agarramos o no, y está listo para consumir más o menos en dos horas. Bien. Así que, tenemos nuestros dos productos divinos hechos. Vamos por el segundo, perdón, que sería el brownie. Porque acá hicimos una masa con dos sabores. Ahora vamos a desmoldar nuestro brownie. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a retirar el aluminio. Pensemos siempre que nuestro brownie tiene que estar medianamente frío. Bien. Acá está bastante baja temperatura, pero obviamente que no podemos abusar de él, porque todavía le falta descanso. Sacamos la base de aluminio y con la ayuda de un cuchillito vamos a sacarlo. Con mucho cuidado. Bien. Muy bien, terminamos la primer clase de batidos pesados. Una clase llena de técnicas. Charlamos mucho de ingredientes. Un poco de información que va a ser muy útil a la hora de hacer mucha pastelería. Así que, bueno, lo que queda ahora es probar esto. Creo. No, mentira. Lo que queda es cocinar. Disfruten mucho de la pastelería y día a día van a ir aprendiendo. Así que acá estoy siempre para acompañarlos. Que anden muy bien desde Puerto Madrid. Les mando un saludo. Adiós.